El 4 de diciembre se celebra a San Juan Damaceno. Él vivió en el siglo VIII. Se le llama Damaceno porque era de la ciudad de Damasco, en Siria. Su fama se debe principalmente a que él fue el primero que escribió defendiendo la veneración de las imágenes cuando el emperador de Constantinopla, León Elisáurico, prohibió su culto. Juan Damaceno inició un conjunto de escritos con los que enseñaba el valor pedagógico de las imágenes sin llegar a confundirlas con Dios o los santos, porque eso sería idolatría. Por eso le escribió al emperador diciéndole que nosotros no adoramos imágenes, sino que las veneramos, lo cual es totalmente distinto porque adorar es creer que una imagen es un Dios que puede hacernos milagros, y eso es pecado de idolatría. San Juan Damaceno decía en sus escritos, lo que es un libro para los que saben leer, es una imagen para los que no leen. Lo que se enseña con palabras al oído, lo enseña una imagen a los ojos. Las imágenes son el catecismo de los que no leen. Sus enseñanzas nos enseñan que no hay que confundir las imágenes con Dios, las veneramos pero no las adoramos.